de retiros en cajeros no reconocidos. Entonces, utilizar más bien que el efectivo una tarjeta de débito. ¿Ahorita cómo se han incrementado estas denuncias ante conducir? Hasta ahorita, por ejemplo, en el mes del buen fin, no hemos recibido ninguna reclamación al respecto, porque parece ser que la gente se está comprando con más responsabilidad. Pero la reclamación de la vamos a recibir con mucho más dinero. ¿Por qué? Porque hasta entonces te va a llegar el estado de cuenta y entonces revisar bien los consumos que tú sí reconoces.